La presunta narcotraficante hondureña Erlinda Gobadilla, esposa de manos, fue entregada este martes en extradición a los Estados Unidos, donde enfrentará juicio por tráfico de drogas. Fue trasladada en un avión bimotor de la agencia antidrogas de ese país, DEA, que despegó desde la base Hernana Costa Mejía a las 8.30 horas locales. La acusada fue capturada el 15 de mayo en las montañas del departamento de Colón, en el Caribe de Honduras, luego de que el día 2 de ese mismo mes, los Estados Unidos ofrecieron 5 millones de dólares por ella y otro monto igual por cada uno de sus dos hijos. En el enfrentamiento que se registró el día de su captura murió uno de sus hijos, Tito Montes Bobadilla, mientras que el segundo, Juan Carlos Montes Bobadilla, logró escapar, según las autoridades hondureñas. El 2 de mayo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos indicó en un comunicado que el liderazgo de estos individuos en el cartel de los Montes Bobadilla ha aumentado significativamente desde el arresto en 2017 de Noé Montes Bobadilla, tercer hijo de Irlinda y condenado a 37 años de prisión en ese país. Según Washington, los Montes Bobadilla ya han venido traficando con drogas a través de Centroamérica, México y Estados Unidos.